Hola a todos de aquí de Panamá, mi nombre es Oscar, mi sobrina Leda, creando conciencia, ya que aquí la juventud hoy en día gasta demasiado, no todo debe gastar joven, hay otros países en el mundo que lo necesitan. Exacto, debemos crear conciencia, hay muchos niños que en otros países necesitan lo que nosotros tenemos y gastamos innecesariamente, por favor tengan conciencia o algo, hay en otros lados, hay muchos niños de verdad que lo necesitan y nosotros lo estamos gastando, y bueno, ese mensaje se lo queremos enviar, nos despedimos aquí de Panamá, chao, hasta la próxima jóvenes, bye.